¿Alguna vez te preguntaste cuánto ha evolucionado la calidad gráfica de los videojuegos móviles? Pues hoy vamos a ver un juego que salió hace apenas un año, o sea 2023, y que si nos ponemos a pensar es que lleva mucha ventaja a los títulos más famosos que tenemos hoy en día. Por ejemplo Free Fire que salió en el 2017 ya va a tener casi 7 años desde su lanzamiento, lo cual obviamente no es poca cosa y que si ampliamos la lista un poco más, veremos que también PUBG es del mismo año, por lo cual sí, este título también tiene casi 7 años desde que salió. De igual manera COD Mobile, que yo lo recuerdo personalmente como una entrega más reciente, ya va por su quinto año en servicio. Pues bueno, tomando en cuenta que el tiempo transcurre y la tecnología avanza, no solo las consolas han evolucionado en cuanto a potencia y títulos con mejores visuales, también las computadoras periódicamente desarrollan mejores componentes y como era de esperarse, los teléfonos no se quedan atrás. De hecho si conoces un poco del tema sabrás que constantemente se anuncian terminales nuevos con especificaciones muy llamativas. Pero bueno, pasemos al juego en cuestión porque ya me estoy desviando un poquito del tema. Pues bien, el juego se llama Arena Breakout y ya antes en este canal lo había mencionado, pero muy por encima. Debo aclarar que existen dos versiones disponibles de este mismo juego en la Play Store, una que es la que estamos viendo ahora mismo y otra que está recortada en cuanto a los visuales, porque como ya les dije, este juego es pesado de correr. Ahora, para no aburrirlos probando cada combinación de ajustes gráficos, les voy a enseñar los tres más importantes, al menos para mí. Comenzamos por jugar con todo al mínimo y vamos viendo algunos detalles. Primero que nada, pese a que tenemos todo al mínimo en el juego, no se ve para nada mal. Aunque pues bien, claramente las texturas no se ven detalladas. De hecho puede sonar un poquito loco, pero me recuerda a las texturas del Free Fire, solo que en este caso, como hay más elementos en pantalla, da la ilusión de estar mucho más detallado. Por ejemplo, en este plano tenemos la entrada al motel de granja y de primeras puede parecer que está todo muy bien detallado, pero si ponemos atención a los elementos, veremos que en realidad las texturas están muy planas. Lo que realmente da la ilusión de gráficos buenos es el manejo de la iluminación y los elementos, porque si miramos un poquito más, aunque las texturas no sean demasiado pulidas, hay tantos elementos en la pantalla que el juego no se ve para nada mal. Tan solo miremos esta parte boscosa. Ves como hay tanta hierba que da la ilusión de ser muy realista, pero que cuando nos acercamos para nada está bien detallado. Se nota que los desarrolladores hicieron un excelente trabajo diseñando los mapas y encajando los gráficos adecuadamente. Por cierto, si notan un poquito estirada la imagen del gameplay es porque mi celular graba a 20 novenos y por lo regular los videos en YouTube se consumen a 16 novenos. Entonces tengo que estirar la imagen un poquito para eliminar las barras obscuras que aparecen arriba y abajo que, en mi opinión, se ven muy feas. Ahora pasemos al segundo nivel gráfico de este juego, que según yo es el modo HD con el anti-aliasing activado. De hecho, el efecto anti-aliasing lo pude activar desde los gráficos anteriores, que son los más bajos, pero mejor los guardé para este punto porque quería mostrarles cómo se mira este título desde lo más mínimo hasta lo más alto. Igual, si no sabes qué significa este efecto, pues te lo explico de manera rápida. El anti-aliasing, más que ser un efecto, es una técnica que utilizan los desarrolladores para suavizar los bordes de ciertos escenarios u objetos, principalmente cuando la resolución no es suficiente para representar algunas superficies. Por ejemplo, aquí te muestro un escenario donde el borde, en lugar de verse recto, parece más una escalera. De igual manera, en esta misma escena vemos que más adelante hay una malla de madera, pero que se ve bastante escalonada, cosa que no tendría que ser así, tendría que ser recta, pero como la resolución no es suficiente, pues se ve bastante escalonado. Y ya como último ejemplo, te voy a mostrar esta imagen que descargué del Google, donde se ve de manera más detallada cómo se utiliza esta técnica. ¿Ves cómo la línea de la parte izquierda se ve más fina que la línea de la parte derecha? Bien, pues básicamente eso es lo que hace el anti-aliasing. Y lo he resumido bastante porque es un tema muy extenso, ya que hay varios tipos de anti-aliasing, pero con esto espero que vayan entendiendo más o menos la función del mismo. Ok, pues ya después de esa explicación toda chingona, comenzamos la partida con los gráficos en medio, se podría decir, y notamos una clara mejora visual. Principalmente la imagen se ve mucho más definida que antes respecto a las texturas y como ya podrás estar mirando, también los bordes en cada superficie están mucho más suaves, mucho más detallados, por lo mismo del efecto que te mencioné hace un rato. Como seguramente ya te diste cuenta, la textura en las rocas pasó a verse extremadamente bien detallada en comparación con los gráficos anteriores. De hecho, aquí te voy a mostrar cómo se ven las rocas de este mismo mapa, pero con los gráficos al mínimo. Se nota que son mucho más planas y que apenas si tienen algunos ligeros detalles. Pero claro, esto es muy normal porque de eso se tratan los gráficos bajos, de reducir la carga gráfica de nuestros teléfonos y luego no vayan a explotar a la ñonga. Regresando al interior donde aparecimos, en mi opinión, esta pequeña cueva dentro de la montaña tiene muchísima profundidad gracias a que tiene mejores texturas. Pero claro que esto tiene truco de alguna manera y es que si todo estuviera muy bien definido, sería casi imposible de correr en un celular. Lo que he notado es que hay algunas partes muy pero muy planas que una vez que te das cuenta de ellas, no puedes dejar de mirarlas porque se sienten que no encajan del todo, o sea, como que desentonan. Ves el suelo definido, las piedras realistas y luego miras estas cosas y pues ya se siente un poco anticuado. Lo mismo pasa con los árboles que a primera vista lucen bien, pero cuando pasas junto a ellos notas que pues no están tan bien como tú pensabas. Aquí a lo mejor haya gente que diga, no, pero es que es un juego de teléfono y los juegos de celular no pueden tener mucho detalle y es que se vería mucho mejor en un teléfono de 1500 dólares y cosas así. Claro, puede ser que sí, pero tranquilos que solo estamos analizando de manera objetiva los visuales de este título en un teléfono pues promedio diría yo. Ahora, continuando con el punto anterior, el problema con las texturas, al menos en mi opinión, está ligado al modo primera persona del shooter. Mira cómo se ve el paisaje de bonito cuando exploramos por ahí. Claro, se ve muy bien, pero ya cuando pasamos relativamente cerca de las cosas, podemos notar que algunas partes no encajan del todo. Por cierto, no estoy diciendo que se ve mal ni mucho menos. De hecho, en comparación con otros títulos de la misma plataforma móvil, es impresionante la calidad visual que se puede llegar a obtener si jugamos con los gráficos al máximo. Y de hecho, mejor vámonos directamente con los gráficos al máximo porque yo sé que muchos los quieren ver y yo también ya los quiero mostrar, así que vámonos directamente. Y por cierto, perdón si no me detengo en algunas partes para analizar mejor, pero es que este juego es un poco difícil de grabar porque tardas media vida en entrar a la partida y luego te revientan en menos de media milésima de segundo. En fin, si aprecias mi esfuerzo, revienta con tu like y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Bueno, pues voy a dejar correr este inicio de partida para que te des una idea de cómo se vería un gameplay normal sin cortes ni nada y que por cierto, notarás que el video no está tan fluido y eso es porque mi grabadora de pantalla está configurada a 30 fps. Como ya te imaginarás, lo hago de esta manera para evitar que mi teléfono vaya a sufrir algún paro cardíaco durante la partida. De igual forma, con esta calidad máxima, entre comillas, únicamente es posible alcanzar 50 fotogramas por segundo en mi dispositivo, cosa que es muy interesante porque a pesar de que es un título pesado, permite jugar hasta 120 fps en gráficos mínimos o normales. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. De momento, fíjate la locura de visuales que tenemos en este juego y es que voy a pausar este cuadro del río para que veas cómo es la refracción en tiempo real porque básicamente los reflejos no están ahí nada más porque sí, sino que realmente reflejan las cosas como si fuera un espejo. Este detalle lo hemos visto en otros juegos como COD Mobile y PUBG y la verdad es que siempre sorprende, no importa el juego que sea, cuando tienen reflejos en tiempo real, son una cosa que ya dices, esto está en otro nivel. Algo que me ha llamado mucho la atención es la optimización que tiene este título porque en comparación a Warzone Mobile, allá no puedo jugar a fotogramas estables y encima con una pésima calidad de imagen. Aquí por el contrario, puedo jugar con esta calidad a 50 fps muy estables, aparte de no sufrir calentamientos exagerados y demás. Aclaro que todo esto de lo que te estoy hablando, pues es probado desde el mismo dispositivo, obviamente, que es un Xiaomi Poco F4. Celular que ya de por sí no es muy reciente que digamos y tampoco incorpora un super procesador de última generación y es por eso que me llama tanto la atención lo que han conseguido los desarrolladores con la optimización en este juego. Ya por último, quisiera mencionar lo de los fps que te comenté hace un rato y es que este juego se puede jugar a más de 100 cuadros por segundo siempre y cuando tu teléfono, obviamente, pueda correr esas tasas, no solamente en que tu pantalla tenga los 120 Hz o 90, sino que también tenga la potencia suficiente. Por ejemplo, mi teléfono puede correr hasta 120 fps en calidad normal y mínima. Si tratas de subir los gráficos, ahí ya no puedes porque el mismo juego te dice que, pues, no seas mamón. Es raro porque COD Mobile no me deja poner más de 60 fps en mi procesador y este juego sí, pero a como yo recuerdo, mi Poco X3 Pro con Snapdragon 860, ese sí me dejaba jugar en el COD Mobile a más de 60 cuadros. Es muy raro porque el 870 no es compatible, pero bueno. Y bien, pues hasta aquí me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto en una nueva emisión de Inquisitor Oficial. Curvay.